Muy buenas a todos, chavales. Estamos en un nuevo vídeo y hoy, aparte de verme sin gorra, vais a verme hablar bastante, bastante flojito. Y es que hoy tenemos aquí a SPK Socrat con su pareja que han conseguido superar el récord de kills de Ninja y el otro compañero, que ahora mismo no me acuerdo, pero lo tenéis en el título. Y vamos a reaccionar por primera vez a esta partida. No la he visto, tengo que decir que no la he visto. La calidad es un poco... ahí está. Pero bueno, vas a reaccionar y que sea lo que sea. Vamos allá. Escucharéis al chaval hablando en francés. Tendréis mi cara tapándole porque lo único que se ve es el teclado, cómo juega. Y vamos allá. A ver, para hacerse una partida, ya os avanzo que son de 48 kills. Tiene que matar mucho al principio. Es la clave. Vamos a ver. Como veis, los gráficos. Toda la gente que juega muy bien a Fortnite tiene unos gráficos bajados en PC para poder ver a la gente mejor. O eso me contraron a mí. Como podéis ver, los gráficos son un poco de Play 2, ¿no? Ahí está. Me está rayando un poco el sonido, la verdad. Incluso me voy a quitar el sonido de este chico porque está gritando demasiado. El sonido, no os preocupéis, que lo tendréis muy bajado porque lo único que se escucha son tiros y al hombre que esté a gritar. Y vamos a ver el primer cofre. No sé cómo hablará con esto, pero bueno. El primer cofre es un sniper y un fusil. Ya lleva una kill. Pues aquí va una kill. Bueno, se la ha quitado su compañero. Y tiene, como veis, el camo azul, el camo ahí normalito. No puede ser. No te puedo creer. Voy a intentar ir escuchando y quitándomelo porque como gritan mucho, ahí tiene uno. Hostia, cómo se esconde. Uf, uf, ese es bueno, ese es bueno. Le está gritando, le está mareando. Dios. Vale, como veis, el nivel de skill es muy alto. Yo para hacer esto estaría ya ahora mismo mareado. Y aquí tenemos escopetita. De verdad, ahora mismo va bastante bien. Una escopeta gris. Lo tiene un poco ordenado raro. Yo primero que hago es ponerme el sniper. Luego el fusil. Luego la escopeta. Pero bueno, aquí tenéis con sus gráficos de playtos. Uf, le da otro. Como veis, es francés. Ya lleva este dos kills. El compañero, esto que es la que se está liando. No lo puedo creer. Ah, pensé que le había matado con la mierda esta del gas. Su compañero. No sé cuántas llevará. Supongo que el que estamos viendo matará más que el otro, ¿no? Aquí uno que ha matado, creo, su compañero. Sí, ha matado. Ah, no, lo ha matado él. Se le han sumado cuatro kills ya. No sé, su compañero. Ah, no, han caído separados. Me estoy dando cuenta. Vale, o sea, la táctica aquí es caer... Caer... Uf... Dios, es que es increíble. Es increíble. La táctica es caer separados. La han hecho muy bien para conseguir récord de bajas, a la que no se pueden mover muy rápido. Es caer en ciudades diferentes y acumular kills. La gente no se entera mucho. Yo para encontrar a gente así, pues, ya puedo estar un rato buscando. Pero bueno, la gente no se entera mucho de qué va la vida. Pero bueno, es así. Espero que me estéis escuchando bien, más o menos. Ahora mismo, pues, queda bastante partida. Lleva seis kills ya. El compañero, no lo sé. Le estoy mirando las manos. La verdad que las mueve bastante lento. No sé, no es normal. Es ver las manos moverlas así a muerte. Y ahora las mueve bastante, bastante lento. Y vamos a ver. Ha cogido una grieta. La tira. Y yo me iría con seis kills. Sí, va bien. Hacia esta comercio. Pero qué es. Hacia comercio. Va bien. Y no sé por qué no se empica. Se supone que tiene que ir rápido a buscar kills. No sé por qué no se empica el chico. Si veis que estoy mirando siempre para aquí es donde tengo el PC. Y chicos, me estáis viendo sin gorra. Eso es una cosa increíble. Solo me vais a ver cuando tenga el pelo bien. Si no, me pongo gorra. Y muy bien no lo tengo. Pero bueno. Cojo un avión. Me se queda un poco en calla. La verdad es que esto no me lo esperaba. Que coger un avión. Porque hace mucho ruido. Y no. Ahí se han visto las kills. No las he visto. No las he visto. No he visto cuántas kills lleva. El otro está en pisos picados. Trine Naitou está en pisos picados. Ese hombre. Bueno. Pues seis kills. Y échale que Trine Naitou. Llevará. No puede ser esta precisión. Ojo, ojo. El arbusto. Ya está. Los siete tocadísimos. Lo va a matar de una escopetaza. Ahí está uno. Y va a venir el segundo. Lo va a matar de nada. Y muerto. Está claro. Vale. Son escuadrones. Por lo que veo. Vale. No son dúos. Son escuadrones. Lo que no sé es cómo. Vale. Está re bien. No entiendo nada. Es que juegan como raro. Es que. A ver. Está claro que para hacer una partida así de tantas kills. También. Tienen que encontrar de gente mala. ¿No? Pero es que. No entiendo nada. Es como que estaban muy parados. No todos. Bueno. Ahí seguimos. Va a ir a por el helicóptero otra vez. Va a ir moviéndose rápido. Una buena táctica. El otro jugador que estaba a puntito de morir. Se ha curado a 100%. Se habrá encontrado un bidón. Como podéis ver ahí abajo del nombre de L. De L. Pues se ha curado bastante. Ya son 9 kills. Y el otro. Echale que llevará a vosotras 9 o 10. Son 20 kills entre los dos. 46 con vida. Y hasta en el momento. Pues que vienen. Ahí en contra otro. Uff. Lo han dado con el helicóptero. O sea con el avión. Estos son un poquito mejores. Ese no construye. Vale. Se construye. Vale. Estos son un poquito más mejores ya. La verdad. Vale. Si se hace este escuadrón. Ya va a ir bastante bien de tiempo para hacerse el récord. Ya os digo. El récord de Ninja. Y el cypher. Ahora vamos a ver el nombre. Cypher. Era de... ¿Cómo editar? Era de 43. Y estos han hecho 48. Es un muchísimo más. Ahí muere. Y todo lo da al suelo. La escarga un silenciador. A mí no me gusta. Lleva el inventario. Vamos a fijarnos bien. Escopeta pesada. Que yo creo que la camina por la dorada. Claramente. El fusil. Ese que revienta bastante. ¿Vale? Una AK. Una AK. Yo prefiero la... La... Spark que la AK. Pero bueno. También está bien. Quita bien si tienes precisión. Es un arma increíble. Y un lanzacohetes. Dorado. Que está bien para destruir estructuras. Prefiero... A mí que se acaba de hacer una triple. Fijos abajo. Pues yo prefiero un lanzagranadas. Pero bueno. Eso también está bien. Y está. Vale. Vamos a hacer un parón ahora mismo en la partida. Este chico. No sé si lo estaréis viendo. Seguramente sí. Por este lado de la pantalla. El que tengo justo aquí abajo. Pues estaréis viendo que está en un club llamado LDLC. Este es un club de competitivo. Un club de bastante nombre. Tenían una squad de Call of Duty. Tenían bastantes cosas... Pues... Squads buenas. Y ahora pues se ve que se han metido en el Fortnite. Como todos. ¿No? Vale. Esto no se está planteando mucho de la fiesta. Estaban muy tocados. Y mueren. Ya son 16 kills. 16 kills. Y acaba de matar. Nos acaba de morir. Otro. Ya le están mirando. Solo dos personales están mirando. Me parece. Chocante. Ya que si a mí me mata una persona que lleva 16 kills. Lo primero que hago es quedarme al pelo. Lo primero. Lo primero que hago. Vale. Una lanzadera para ir más rápido. Eso siempre es bueno. Y su compañero hace tiempo que no lo veo matar ya. Hace tiempo que no lo veo matar. Vale. Se va a cerrar el primer círculo. Y ahora entra en la fase más difícil de la fase que yo creo que sí tendrán que juntar los dos. Que es cuando quedan pues ya 20 personas o así que ya empiezan a quedar gente buena normalmente. Así que ahora se juntarán seguramente. Ahí va. Está ahí su compañero. Y se van a juntar. Bueno, como veis seguimos viendo los gráficos de la Play 2. Y no encuentran a nadie. Ahora va a ser un momento de partida. Yo creo que bastante, bastante pausado. Dios. Bueno, su compañero ha matado a cuatro por la cara. Me gustaría ver la cara. La cara. La cámara del otro compañero. Porque es increíble que está liando a ese hombre. A ver si va a el helicóptero. Parece que va a pasar de su compañero. Pensad que se van a juntar ya porque, bueno, para asegurar las kills están dentro. No tienen por qué moverse mucho. Si es cierto, tienen que ir a buscar kills. Quedan solo 18. 18. Pues, a ver, según mis cálculos son 16 de este. Pues el otro tiene que llevar ya 16. Vale, no matan a nadie más. Serían 15 más. 16, 31. El otro debe llevar ya 17 kills. Para llegar a las 48 que han llegado. O sea, el otro ahora mismo lleva 17 bajas. Seguiré haciendo un poco la cuenta. Voy a ser de la lechera, ¿no? Un poco la cuenta que he inventado yo ahora mismo. Vale. 16 más 15, 31. No, 17. Sí, 17 bajas. Tiene que llevar el otro. El otro tiene que llevar 17 kills. Este pavo. Estoy viendo a SPK. ¿Van a matar a su compañero? Cuidado. No. Se ha bajado un poco la vida. La verdad, escondido. Ya está. SPK. Este chico que está jugando. Está jugando muy tranquilo. O sea, los dedos los tienen muy tranquilos. No los mueve mucho. Va con la avioneta. No sé. Vale. Su compañero ha matado a uno más. Lo ha rematado. Cuidado que si lo ha rematado puede ser que esté en problemas. El tío está yendo a ayudarle. Eso significa que hay problemas. Se ha matado con gente buena. Y está a 30 herida. Estos son buenos. Estos se construyen bien. Qué buena se ha tirado. El otro la ha matado al otro. Creo que es un 2 para 2. Os ha quedado ese solo. Ese sabe. Ese es bueno. Voy a volver. Estoy en el suelo yo ya. En el suelo estaría yo. Es un POVP. Un latrón. Es un POVP difícil y la mata a su compañero ya. Vale, pues. 16 más 12. 28. 40. El otro lleva 20 kills. El otro lleva 20 kills ahora mismo. Tienen que matar a todos. Para que ahora mismo lleve el otro 20 kills. Si no, el otro llevará ahora mismo 25 más. Pero bueno, ha caído en pisos picados y es más normal. Me hubiera gustado ver el otro punto de vista. El de otro chaval. Porque ha caído en pisos picados. Se le ha jugado más. Se ha matado a muchos escuadrones. Este era los escuadrones que ha matado el año. Como más malos. Pero bueno. Ahí se sube el chaval. Va tirando un poquito en el ala. Y ahora mismo quedarían dos. Vale. Una pareja. Ellos y otra más. Y un escuadrón de cuatro. Es lo que quedarían. Más o menos así. Por lo que quedan vivos. Vale. Cae uno. Mata a su compañero. Ha matado a dos. Vale. Puede hacerse otro escuadrón. Yo creo. Este chaval lo está persiguiendo. Este chaval se ha tirado la vida. Montado. En el avión. Ya sabéis chavales. Hostia. Pero mirad el otro. Pero mirad el otro. Pero mirad el otro. Pero por qué no baja este chaval. El otro. El otro se ha hecho la partida. Y subida. Y lo voy a pausar. Nada más que se acabe la partida. Queda el menú. Lo voy a pausar. Junto a la partida. Queda cuatro minutos. Lo voy a pausar. El otro pavo. Se puede hacer treinta kilos. Se puede hacer treinta kilos. El otro chaval. Increíble. Bueno. Aquí sale que X Pelican. Ha seguido a este chico. Bueno. Yo la verdad es que no lo conocí. Pero bueno. Aquí está. Ese Pelican. Quitándole el récord mundial. A Ninja. Y a Cypher. Nada para que no sea Cypher. ¿Os imagináis? Lamentable. Bueno. Pues ahí está. Queda un minuto. Se está acabando la zona. Ya son ocho con vida. Han rusheado. Yo creo que han hecho un recorte. También de la partida más rápida. O sea. Quince minutos una partida fornite. Es una locura. Vale. Son buenos. Cuidado. Tenemos PVP interesante. Tenemos PVP bueno. Tenemos buen PVP. Ahí está subiendo. Ese es su compañero. Él se ha pillado la altura. Los otros han quedado abajo. Se caen. No se cachoe. Se la ha cagado muchísimo ahí. Y ese se va a comer el lanzacohetes. Se lo va a comer. Se lo come. Ese está muerto. Ese está muerto. Muerto. Son tres para dos. Tres para dos. Sube el tío este. Lagazos un poquito. Con su gráfico es Play 2. Y. ¿Qué lo ha matado? Me quedo rayadísimo. Que la han deleteado. Vale. Le está curando. Yo. Qué buena. Yo primero hubiera ido. Ahora sí. Bien. Yo primero hubiera ido a por otros. Hasta asegurarlo. La verdad. Se lo ha jugado ahí. 26 kills. Acabo de ver. 26 más 16. 36. Joder. No me salen los cálculos. No me salen los cálculos. A ver. Vale. Ese se va a curar. No tiene escudos. Va a acabar. Ninguno de los dos. Bueno. El otro sí tiene. Va a acabar la partida este chico. Sin escudos. Vamos a ver cómo lo hace. Vale. Le dan escudos. Ahí está el primero. El segundo. Y ya estaría. Vale. Los deja. Vale. Ha caído. Aquí está el PvP final. PvP final. PvP final acaba de matar. Que el otro va solo. El otro. El otro va solo. Vale. Dos para dos. Dos para dos. Está claro que bueno. Los otros no tienen nada que hacer. Pero dos para dos. Y el otro chaval va solo. Yo no entiendo. Vale. Le va a pillar la tormenta. Uf. Uf. Fijaos en la vida del otro. Uf. Fijaos en la vida. ¿Les han encontrado? Vale. No se van a ir. Vale. No les pide la tormenta. Fijaos en la vida del otro chaval. El chaval. No vais a ver nada porque mi cámara está puesta. Ahí donde está la puesta. La cara. O sea, la cara. Las manos del chaval. El chaval acaba de hacer así. Como que ahí están suendo las manos. Está nervioso. Saben que lo tienen. Vamos a ver. Ver un regalo. La gente como yo hubiera ido por él. Ellos no irán. Normal. Y los están buscando. Los van a encontrar. Los van a encontrar. Los han visto. Al suelo. Hostia. Al suelo. Uf. Uf. ¿Qué hacen? Van a morir. Van a morir de altura. Van a morir de altura. Acaba. Yo se lo digo que acaba de cagar. Uy, 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 uy. No me lo puedo creer. Oh. Lo encierra. No. No puede ser. No puede ser. Lo han cerrado. Lo han cerrado. Lo han cerrado. Se acabó. Se acabó la partida aquí. Pues se acabó. Diecisiete kills de ese, chaval. Y vamos a ver las del otro. Preparados para pausar, eh. Preparados para pausar. Para ver las del otro. Veintinueve. Veintinueve. Veintinueve kills de Train Night Owl. Veintinueve kills. Madre de Dios. Pues bueno, chavales. Estos son la gente que ha superado a Ninja y a Cypher. Es que como no sea Cypher. Bueno, a Ninja y a Cypher. Y espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Que nos vemos en el próximo. Que va a ser un vídeo de cositas de modo creativo. Carreras y cosas así. Que tengo ya preparadas. Y me he encontrado unos mapas muy guapos. Por ejemplo, un mapa de Lego. Así que bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.